Lo miraban con curiosidad y con desconfianza. Nadie tenía todo miedo de tocarnos. Esta actividad especial está enmarcada, digamos, en una propuesta que nosotros tenemos para promover la inclusión social. Las personas con discapacidad muchas veces están segregadas de muchos espacios públicos y nos parece fundamental habitar esos espacios, no solo por las personas con discapacidad para que ejerzan su derecho de participar, por ejemplo en una biblioteca, sino también por las personas que integran esos espacios para vivir experiencias, para desmistificar un montón de cosas que hay alrededor de la discapacidad y encontrarnos como seres humanos, como ciudadanos de derecho, de iguales e iguales. Entonces nos damos cuenta de eso, poder ir a un bar, a una pizzería, al teatro, a una biblioteca, a una plaza, a un recital. Salimos y hacemos este tipo de actividades justamente eso, para generar una conciencia en la sociedad y para promover también el disfrute y también un montón de habilidades que se ponen en juego a la hora de estas actividades especiales por parte de los jóvenes que pertenecen a Valdubieco. La primera experiencia mía fue ir a la escuela de ellos, a la Valdubieco. Ahí había grupos muy grandes, nos recibieron con mucho cariño, había chicos que después nos abrazaban. Fue algo verdaderamente maravilloso, porque así pareciera que ellos no nos escuchan, en sí nos escuchan, viste, que te tocan, te quieren, que te abrazan, y eso es como un regocijo en el alma.